Juliana Chayle, que está precisamente allí en Puerta del Sol, o no, no, el Palacio Real. Ahí está, este es el Palacio Real o el Palacio de Oriente, como conoce en Madrid. Ahí está Juliana Chayle, y gusto de saludarte. Juliana, ¿cómo estás? Buen día, contanos cómo está Madrid a esta hora. Buen día, Juan José, ¿cómo te va? El placer de saludarte a vos y a todos los compañeros en el piso. Efectivamente, a mis espaldas, el Palacio Real, porque las inclemencias del tiempo han cambiado, está a punto de llover, y 8 grados la temperatura actual en estos momentos aproximadamente ha descendido rápido por el cambio del clima, como te había mencionado. Está lindo, está lindo Madrid, hay mucho clima más navideño que quizás mundialista, porque convengamos que acá se vive de otra manera, pero voy a comenzar a mostrarles a todos ustedes cómo está el Palacio Real. Estamos también atrás de lo que tiene que ver con la Catedral, Juan José. La Catedral de la Almudena, la Catedral de la Almudena que tuvo hace unos días su fiesta, precisamente patronal allí en Madrid. Correcto, y esto que tenemos acá son lo que les habían dejado en ofrendas, como vos bien estabas mencionando. Bueno, parte de lo que ha quedado detrás está el Palacio Real, y con novedades con respecto quizás a algún que otro adelantado, Dani seguramente va a querer saber esto. Ya es de público conocimiento que es más económico vestirse que comer aquí, en este caso. Y un dato que estaba hablando justamente con la familia, un pantalón, que quizás en Argentina no lo vamos a... Diciendo así, con más entusiasta a Flores o a Onze, quizás hablo de este lado por lo que es Capital Federal, ¿no? Pero acá, Juan José, estuve mirando recientemente, no sé si les puedo mostrar un pantalón en Argentina, saldría en este caso, a ver, estoy buscando el piquecito, para que del otro lado sepan 3.900 pesos. Sí, sí, sí. Es que me llamó la atención, me llamó la atención. 3.900 pesos argentinos en un total de lo que serían 6.000 pesos. Bueno... Tranquilo, tranquilo. Juli... Lo que serían 6... Mirá. Sí. ¿Cuánto gastó Julián a 3.900 en un pantalón? 3.011 pesos argentinos. Mirá lo que cuesta. En el bajo, ayer caminé para comprar una herramienta, 5.000 pesos un pantalón en el bajo. Claro, en el bajo. En el bajo. Incluso acabo de consultar también... Ahí Adidas tiene cuatro tiras. Claro, incluso acabo de consultar también lo que tiene que ver con los paseos a los museos, algún recorrido y las dos horas de cierre son gratuitos, son free, pero también es más económico vestirse que pasear también aquí en Madrid. Sí. Bueno, contanos cómo están las condiciones climáticas allí en Madrid. Sí. Sí. Y hace frío porque se congela. 8 grados, decía Juli, la temperatura ahí en Madrid. Está en ese lugar tan lindo que es el Palacio Real, donde antes vivían los reyes, Juan. Claro. Antes vivían ahí, ahora... En el Palacio de la Sanzuela. Claro. La Moncloa es la sede del gobierno. La sede del gobierno de la Moncloa y la Sanzuela están ahí. Claro, la Sanzuela están los reyes. Menos Juan Carlos que está exilio en Dubái. Bueno, ¿sabe cuántos castillos tiene la provincia de Castillo y Palacio? ¿Cuántos? 200, más de 200. Jaén solo. España es el país que más castillos, palacios y todas estas cosas tiene de toda Europa. Juan, y el patrono de Madrid es San Isidro. Claro. San Isidro Labrado, ahí en la Almudena, seguramente va a entrar Juli a conocer, está toda la vida contada de San Isidro, que es maravilloso. Para que ustedes tengan una idea de lo que es el Palacio Real de España. El Palacio de Buckingham es la mitad. Es la mitad del Palacio Real de España. Bueno, Juli, te decía cómo están las condiciones climáticas y te dejamos... Está lindo, Juan José, ahora está saliendo de nuevo el sol, pero me quiero despedir con esta imagen, que es un mirador desde el Palacio Real que vos mencionabas, de lo que es un poco Madrid, ¿no? Mucho espacio verde, por lo menos, por esta zona. Se achicó la imagen, Juli, no sé qué pasó. Sí, porque ya se acomodan. Juli, bueno, estás en España, España clasificó, dio la lista Luis Enrique. ¿Cómo viven los españoles esta previa del Mundial? ¿No va Sergio Ramos, por ejemplo, al Mundial? Sí, mira, no tuve la oportunidad todavía de hablar exclusivamente con los españoles por el tema del Mundial, porque es donde estoy alojado en muchos extranjeros. Sí, por ejemplo, anoche fue el último partido previo de lo que es el Mundial para los concentrados de Carlo Angelotti, el equipo del Real Madrid. Jugó a las 21 a 30, ganó el partido por 2 a 1, y muchos extranjeros fueron también a acercarse, a vivir ese duelo de uno de los más importantes de aquí de Madrid. Pero todavía, propiamente dicho, no tuve la oportunidad de hablar con españoles para consultarle, para preguntarle cómo ven al seleccionado en esta cita mundialista. Bueno, gracias Juli, gracias. Le recomiendo el Palacio del Japón. Del Jamón. Del Jamón, digo, ahí en la Puerta del Sol. El martes la invito ahí al Museo del Jamón, ahí estamos. Bueno, muchas gracias Juli, estamos en contacto permanente.